Soy manco, ya lo sé, en Free Fire me revientan, a mí también Llevo tiempo intentando ser heroico, pero siempre termino en oro Soy manco, ya lo sé, en Free Fire me revientan, a mí también Llevo tiempo intentando ser heroico, pero siempre termino en oro Llevo tiempo intentando ser heroico, lo admito, no he tenido suerte en ningún aspecto Conmigo aprenderás nuevas estrategias, no te preocupes, te tendré mucha paciencia Tu dúo te dejó, de ti se olvidó, no te enseñó, te abandonó Por otro dúo, él te cambió, sin importarle, él se marchó A mí me encanta jugar Free Fire, aunque sea manco, no me importa A mí me encanta jugar Free Fire, aunque sea manco, no me importa Soy manco, ya lo sé, en Free Fire me revientan, a mí también Llevo tiempo intentando ser heroico, pero siempre termino en oro Soy manco, ya lo sé, en Free Fire me revientan, a mí también Llevo tiempo intentando ser heroico, pero siempre termino en oro Estoy fresco jugando, clasificatoria, y alguien me llama en ese momento Tengo varias armas, sabes no te miento, pero siempre fallo en todos los intentos Todos me revientan al verme, todos me disparan sin detenerse Porque soy la chica más manca del mundo, en este juego uno y mil veces A mí me encanta jugar Free Fire, aunque sea manca, no me importa A mí me encanta jugar Free Fire, aunque sea manca, no me importa Soy manca, lo sé, en Free Fire me revientan, a mí también Llevo tiempo intentando ser heroico, pero siempre termino en oro Soy manca, lo sé, en Free Fire me revientan, a mí también Llevo tiempo intentando ser heroico, pero siempre termino en oro RAH, RAH, RAH